Noticias que estábamos, que no estábamos y la realidad es que no estamos juntos, entiende, pero yo la amo y ellos tenemos una relación perfecta, entiende, no hay negatividad ni nada de eso, no fue que si las vi noticias que ella estuvo con otro hombre, que yo estuve con otra mujer, no, obviamente porque nos amamos, entiende, y hemos tratado de recuperar lo perdido de eso, pero estamos juntos, entiende, tomamos nuestros caminos cada uno y que Dios la bendiga mucho y que se haga cumpliendo sus sueños y sus metas, entiende, quería cumplir. Mira, pues como les estaba diciendo, han pasado estos meses, como verdad, bueno, el año entero, verdad, estamos en el cuarto mes del año, verdad, si, en el cuarto, este, pues como les estaba diciendo, eh, sí que han visto mucha, he visto mucha controversia, que si a Norte con Karol, a Norte con Karol, se dejaron, este, inventando esas historias bien locas de mí, de ella también, este, Karol y yo ahora mismo no estamos juntos, entiende, llevamos como cuatro meses, cuyo sí, cuatro meses y medio, ya, ¿verdad? Tres meses y medio, ya pasa el tiempo, sí, como cuatro meses que no estamos juntos, entiende, y nada, no tenemos mala relación ni mala comunicación, entiende, estamos bien, por eso es que nos han visto juntos, ustedes son, bueno, en esos últimos meses nos han visto juntos nada más como, como dos o tres veces, entiende, que, obviamente, yo la amo, ya me amo, entiende, tratando de recuperar lo perdido, entiende, pero, 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 normal, este, ya, ella definitivamente decidió tomar su rumbo, yo también definitivamente decidí tomar mi rumbo, ella tomó su camino, yo tomo el mío, y, solo les quiero, pues, a los fanáticos, entiende, que, especial a los míos, que los míos son como que medio salvajes, entiende, y, ya, que son real hasta la muerte, son guerrilleros, que, no hagan ninguna controversia, entiende, ni guerra con la fanática de Karol, entiende, pues, ay, yo la amo, entiende, ya me amo, ya no me falló, yo no le fallé, entiende, son cosas que pasan en cualquier relación, entiende, en cualquier relación común, común y corriente, entiende, sabe, no hubo un problema con otra mujer, no hubo un problema con otro hombre, entiende, que, pero, entiende, es lo que, entiende, y así va a ser, y así seguirá siendo, y, quién sabe, entiende, el mundo es redondo, tal vez a la larga, uno dando la vuelta se encuentre otra vez, entiende, pero, para dejarlo claro, pues, es que veo muchas noticias todos los días, muchas noticias falsas diciendo que están, que volvieron, que no estamos, que sí, que no, entiende, a que sepan que yo la amo, entiende, con toda mi vida y la respeto, y quiero que ella siga rompiendo y cumpliendo sus metas, como lo ha hecho hasta ahora, entiende, y que se siga superando ella misma, y yo seguiré haciendo lo mismo, yo tomé mi rumbo, entiende, y, ya, eso es lo que hay, entiende, no, no creen en controversia, loca, entiende, que ella no estuvo con otro hombre, como pusieron en las redes, y yo con otra mujer, ni nada, son cosas que pasan en la vida, entiende, que, o lo que pasa en las parejas, común y corriente, todos los días pasa y seguirá pasando, y, ya, en verdad, en verdad, eso era lo único que le iba a decir, para dejar eso claro, ya que estoy todos los días, me preguntan, una entrevista, me preguntan por Carlos, le hacen una entrevista, le preguntan por mí, como que ya, entiende, ya, ya se acabó todo eso, no estén haciendo preguntas innecesarias, no se han presentado, como les dije a la portada de la reportera, no se han, qué preciado lo que presenta, y, ya, Dios me los bendiga, los amo mucho.